¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¡Primera apertura de la nueva operación, chicos y chicas! Donde vamos a buscar las mejores esquís y, por supuesto, los mejores cuchillos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Pues vamos al lío, chicos y chicas. He traído un montonazo de cajas. Como sabéis, de momento solo se pueden obtener por estrellas. Cada caja cuestan dos estrellas, que son unos 85 centavos de dólar, creo. Así que no están caras. Es de agradecer porque, como sabéis, cuando sale una nueva caja te puede costar 4, 5, 8 euros cada una. Y eso es una auténtica bestialidad, chicos y chicas. Así que, por lo tanto, aprovechemos que están a este precio. Y yo creo que es el máximo que van a alcanzar. Porque si la gente las pone a la venta en Steam, tendrán un precio más bajo. ¿Qué os ha parecido la caja? Decídmelo en los comentarios. El AK está guapa. Yo, personalmente, tengo que ser sincero. Por cierto, aquí tenemos la USP Black Lotus. Que no sé si lo sabéis, pero es una carta de Magic la más preciada de todas y me parece una auténtica maravilla. Desde mi punto de vista, armas que quiero conseguir. El AK, quiero conseguir la Deagle. Me parece, de hecho, más bonita que el AK. Respecto a las rosas, quiero la Glock y los cuchillos, chicos y chicas. La que se va a puto liar con los cuchillos. De hecho, ya han ido saliendo cuchillos Esmeralda. Por cierto, nos ha tocado la MAC en estado bastante pésimo, la verdad. Así que, vamos a seguir como estaba diciendo. Los cuchillos han sacado Mariposas Esmeralda, Cazador Esmeralda, Bowie Esmeralda. Eso se va a puto liar. Os recuerdo, chicos y chicas, que la categoría Esmeralda es una categoría especial de los Gamma Doppler. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ojito que me toca la Glock! Estado Fiel Tested. Me encanta esta Glock, la voy a usar segurísimo. Como sabéis, los Gamma Doppler tienen distintas fases, ¿vale? Pues la Esmeralda es la más complicada, evidentemente. Donde, pues que yo sepa, es la categoría más cara. Porque los Rubis y Zafiros, que son los Gamma Doppler, que son azules y rojos, valen bastante menos porque los Esmeralda, evidentemente, salieron mucho más tarde y hay muy pocos. Claro, aquí, el que consiga, por ejemplo, un Mariposa Esmeralda, Star Trek, pues, chavales, 10.000 pavos mínimo. Y yo me atrevería a decir muchísimo más porque ahora, claro, están los chinos a la caza, chicos y chicas. Los chinos están dándole al F5 todo el rato hasta que alguien consiga un objeto que ellos quieren y te dicen, a ver, venga, que aquí tengo el talonario. ¿Cuánto quieres, compañero? Ya tú pones el precio. Pero lo dicho, esta caja la va a abrir muchísima gente. Los cuchillos son una bestialidad. También están los Lore, que personalmente son de mis skins favoritas. El resto no me molan tanto, Autotronic, tal, hay más cosillas. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, son los Gamma Doppler y los Lore. De hecho, decidme en los comentarios, ¿habéis abierto alguna caja? ¿Os ha tocado algún nuevo cuchillo? Por favor, quiero saberlo. Eso sí, como nos salga un nuevo cuchillo y nos toque unas tagas, que nos puede tocar, me pego un tiro de los cojones. Literalmente me pego un tiro de los cojones porque, sin lugar a dudas, es el peor cuchillo de todos, es muy barato. Aunque, yo que sé, las tagas, Lore, a ver cómo van a estar, chicos y chicas. A ver si tienen, yo que sé, su encanto. Y bueno, vamos a ver si podemos conseguir el cuchillo en nuestra primera apertura, chicos y chicas. Yo, como sabéis, voy a ir full a las armas de la operación. En ese sentido, tendré que ahorrar. Que, por cierto, chicos y chicas, os recuerdo, por si no habéis visto, el vídeo de esta tarde de la nueva operación. Estoy sorteando 50 pases de operación. Simplemente tenéis que ir a la descripción, participar, es completamente gratis. Y los ganadores los daré la semana que viene. Simplemente tengo que comprar los pases y os pedir el trade, ¿vale? Os lo envío y lo canjeáis para que podáis disfrutarlo. Porque sé que, por ejemplo, en Latinoamérica es bastante complicado conseguirlos. A lo mejor también sé que muchos de vosotros sois menores de edad y no tenéis el dinero en Steam. Pues tranquilos, chavales, que yo velo por vosotros. Y vamos a ver si tenéis suerte y conseguís esos maravillosos pases de batalla. Y vamos a hablar también un poquito de la operación Black. ¿Qué te ha parecido la operación en general? Total. Yo creo que este es de las mejores operaciones que ha venido a Valve en su historia. Os lo digo literalmente. Vamos a ver las misiones y demás. Pero en tema de cambio de juego, con lo de la utilidad, eso va a ser revolucionario. A los mapas que también ha cambiado, han sido pequeños cambios, pero muy importantes. Modos más cortos. Yo qué sé, chapó, ¿no? Cuando hace las cosas, Valve, como el culo, se dice muchísimo. Pero cuando hace las cosas bien, también hay que aplaudirle, chicos y chicas. Me gusta. Hay una cosa que me ha rayado un poco y es que Face y TSEA como que estaban muy a corriente de la actualización. Yo personalmente me esperaba servidores de 128 de Tigray, ¿no? Porque han puesto, por ejemplo, Deathmatch, todo contra todos y tal. Que me hubiera gustado muchísimo si hubiera sido el 128. Hubiera sido bastante más rentable porque 64, ya sabéis, te cuesta un poco, ¿no? Pero no han hecho nada y mi pregunta es ¿por qué Face y TSEA estaban tan, tan metidos y no han hecho nada alrededor de ellos? Es mi pregunta, ¿no? A lo mejor Valve nos tiene algo reservado. Os recuerdo, de hecho, que ha salido la operación bastante temprano porque la operación, estamos en septiembre, acaba en febrero. Atención también a eso. Pero normalmente juraría que las operaciones salen en octubre, noviembre, hasta incluso diciembre. Se han adelantado bastante y a lo mejor es por la caja que, como sabéis, hay un contest, hay un concurso en el cual mucha gente va a enviar las skins. Y si te la aceptan, 100.000 pavetes. Así que si hay artistas, por favor, en mi canal, no dudéis en enviar ese concurso. Probar suerte. ¿Quién sabe si puede estar una de vuestras skins ahí y ese dinero, sé que a muchos de vosotros os cambiaría la vida. Evidentemente hay gente que va a tener muchísimo talento, tenerlo en cuenta. Pero también, yo qué sé, para aprender, para pasárselo bien, para entretenerte. De hecho, han metido varias skins que os he enseñado yo en el canal en esta caja, como por ejemplo la Glock, me parece una auténtica barbaridad. La Deagle. Y otra cosa tengo que decir, este fin de semana se vienen los contratos de las mejores skins. Intentaré, por supuesto, ir a por el AK Dorada. Intentaré ir por el AVP Hydra. Tengo que ser sincero, las skins actualmente están muy, muy caras, pero el problema es que seguramente vayan hasta incluso más precio. Tengo que ver cómo me organizo con el tema dinero. Porque creo que se me va a liar bastante, chicos y chicas. Quiero hacer muchas cosas, por ejemplo vuestro sorteo, hacer batallas de cajas con mis compañeros, hacer los contratos al 50%, que eso va a ser una auténtica bestialidad. A ver si tenemos suerte. Son muchas cosas, van a requerir, de hecho, miles de euros. O sea, yo creo que dos mil mínimo. O sea, dos mil mínimo. Bueno, para todo lo que quiero hacer, hasta incluso se me va a ir de las manos, pero yo creo que es una operación que merece la pena. Es un contenido que quiero compartir con vosotros. Además, se vienen... Es que yo creo que la comunidad hispanohablante no va a haber alguien tan loco. A lo mejor esta se anima. Pero Martín y yo, por cierto, tenemos una oferta para vosotros. Martín, el coleccionista. Si este vídeo lo apoyáis muchísimo, este fin de semana... Uy, el AK, qué bonito hubiera sido, por favor. Como iba diciendo, si vemos que apoyáis muchísimo este vídeo, este fin de semana, el domingo, podríamos traeros una batalla de cajas. O a lo mejor contratos. No sé qué le gustaría más. Él me ha dicho batalla. No sé. Necesito encontrar a alguien, chicos y chicas, que le gusten los contratos tanto más que a mí. Porque, como sabéis, yo siempre lo que hago al principio de la operación, ¿vale? Es conseguir las mejores armas. ¿Por qué hago eso? Porque después, cuando acaba la operación, se disparan. Por ejemplo, como sabéis, fui el primero que consiguió la M4-1S, el AK y el AWP FAD. El AWP FAD no ha aumentado mucho, pero el AK y el M4-1S, chicos y chicas, están a 3.000, 4.000 barbaridades. El AK, sobre todo, una bestialidad. Por eso es el mejor momento ahora para hacerlo. Ahora hay mucha gente que está consiguiendo cosas porque están abriendo cajas, porque están abriendo... Porque están haciendo las misiones y están consiguiendo las skins. Y ahora se vende muchísimo. Y si tenéis la suerte de que os sale un contrato al 50%, eso es dinero más que garantizado, chicos y chicas, para vosotros, a forma de inversión, como queráis llamarlo. Pero, lo dicho, vamos a ver si puedo hacerlo. Porque el AK dorada... ¿Qué os gusta más, el AWP o el AK dorada? Yo, personalmente, el AWP a mí me tira más pereje. El AK dorada, pienso yo, que nunca ha salido una skin tan, tan dorada, ¿no? O sea, bueno, de nuevo, otra Glock en este caso. Fieldteste de nuevo. ¿Cuántas cajas nos quedan? Yo creo que ya nos quedan menos de 50, que, por cierto, os he traído 100 cajas para todos vosotros. Eso sí, no sé quién ha sido el genio de Valve que ha puesto lo de... Lo de comprarlas una por una, pero me cago en toda tu puta madre. O sea, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Me ha salido muy, muy heavy, pero es que he tenido que hacer el pago 100 veces. Porque es en plan, una caja, vale, carga, otra caja, tal, no sé qué. Media hora me he tirado, chicos y chicas, y eso no puede ser. Podrían poner que se puedan cajear todas. La fama es que está guapa. No me había fijado, está guapa, ¿eh? Personalmente me gusta. Decidme en los comentarios de mi copa. El diseño también de la operación está muy, muy bueno. No sé si vosotros ya estaréis haciendo las misiones. Vamos a ver hasta qué rango de... De medal ya llegáis. Yo al final llegué a oro. No conseguí el diamante, chicos y chicas. Bueno, la Glock he dicho que me gusta, pero ya esto es pasarse mínima al wead. A lo mejor podemos hacer un contrato, chicos y chicas, de una arma roja para despedir el vídeo. Que veo que pasan, pero tocar no me tocan, ¿eh? Y los cuchillos, vamos, ni de coña los estoy oliendo. De momento la apertura es en cuanto menos cuestionable. Pero nosotros, como siempre, lo vamos a intentar hasta el final. Quién sabe si en esa última caja puede entrar un cuchillito. ¿Y qué más contaron, chicos y chicas? Bueno, han metido los modos que sean más... O sea, quien gane nueve rondas gana la partida. Como os he explicado en el vídeo de antes, se gana menos elo. Por lo tanto, tienes que ganar más partidas en esas de menos rondas para poder subir. Pero a mí me parece excepcional, chicos y chicas. Una cosa que tiene Counter Strike, que tenía que pulir, era el tema de que sus partidas duran muchísimo. Hay gente que no tiene tanto tiempo, ¿no? O hay gente que a lo mejor le gustaría jugar dos o tres veces, pero en distintos mapas, ¿no? Y que sea más cortito. Yo creo que también para gente que aprende a jugar este juego, puede venir bien. Es menos carga de rondas. Es más dinámico, más entretenido. Es una decisión que... O sea, Valorant, como sabéis, es un juego que es muchísimo más rápido. Acabas en mucho menos tiempo. Y yo creo que Valorant era algo que necesitaba para poder competir con ellos y chapó. O sea, me parece excepcional lo que habéis hecho. Así que otra cosa que celebrar, chicos y chicas. Y bueno, entre las armas. Vamos a hablar de las armas. ¿Qué os ha parecido el cambio que le han metido a la Deagle? La han nerfeado personalmente. La Deagle es un arma que está bastante bien. O sea, en plan... Yo no considero que esté rota. No, por ejemplo, por ponernos una idea. La Tech N9 esa que en movimiento reventabas. O no sé qué otra pistola ha estado rota. O el revólver ese que ha matado una bala. Pero la Deagle yo creo que es un arma que... En buenas manos te puede hacer una ronda contra armas tranquilísimamente. Desde mi punto de vista, ¿qué me parece el cambio? No sé. Es muy difícil también de masterizar. No sé si me parece el mejor. La Deagle igualmente... La gente que la sabe usar busca la cabeza y eso no lo han cambiado. Así que, bueno. Un cambio, como digo. Que a lo mejor evita que la gente spame como un puto mono y busque más la cabeza. Ya iremos viendo. En cuanto al M4-1S. ¿Qué me parece el cambio? Vamos a ver si se usa más. Básicamente lo que han hecho es que en el cuerpo hace más daño. Yo pienso que no va tanto por ahí los tiros la M4-1S. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo creo que su problema es más la cadencia. Las balas es cierto que las han subido, pero no demasiado. Es un arma más bien lenta. Es otro estilo de arma. A ver, hay gente que usa el M4-1S. O sea, gente que os estoy hablando de profesionales. O sea, yo no voy a cuestionar esos profesionales, ¿no? Evidentemente se utiliza muchísimo más el M4-1S. Pero claro, si te rusean te vas a comer los mocos. Pues evidentemente la gente que utiliza la silenciada sabe qué tiene y qué no tiene que hacer. Pero bueno, es una mejora. Un arma que, como digo, no se utiliza tanto. Pienso yo. Que, oye, si la mejora es aunque sea en eso. Que no es lo que busca, pero algo es algo, ¿no? Mejor eso que nada. Así que otra cosa que celebrar. Y lo del escudo en el modo rehenes. ¿Qué me ha parecido? Cuesta 1.100 dólares. Como sabéis, es un escudo que se puede subir. Es un escudo encima con el cual puedes hacer daño. Puedes embestir. Está bien. O sea, bueno, como sabéis, el escudo ya ha existido en Counter Strike en años anteriores. Lo metieron en el modo Danger Zone. Que, por cierto, ha metido un mapa. Personalmente, Danger Zone yo creo que no lo están cuidando. Bueno, no sé si han arreglado lo de los rangos. Antes a mí lo que me pasaba era que por más que ganase partida, no subía. Si perdía uno, bajaba un rango. Eso era súper, súper frustrante. De hecho, yo es en lo que me metería en Danger Zone más que en otra cosa. Porque, o sea, Danger Zone a mí realmente me gustaba. Y yo realmente quería alcanzar Global en 2 para 2. Quería alcanzar Global en 5 vs 5, evidentemente. Y también quería el rango de Hull. No sé cómo se llama el rango de Aullido. Es una bestialidad. De hecho, quedaba súper guapo. Y es que muy poca gente en todo el mundo llegó a ese rango. Porque era imposible. Era imposible. Así que, chicos y chicas, veremos lo que pasa con respecto a Danger Zone. Como digo, el escudo para el modo rehenes. Personalmente, ¿qué pienso? Es divertido. O sea, no sé si hay mucha gente que juega a modo rehenes. Dime en los comentarios. O sea, yo sé que hay gente que juega a rehenes por el hecho de que no hay mucha gente que juega en ese modo. Y si masterizan el mapa es mucho más fácil llegar a Global. Hay mucha gente que hace eso. No sé si lo sabíais. En plan, solo jugar un mapa y a partir de ahí Global. Y evidentemente, esos mapas que no juega tanta gente. Y a lo mejor juega a gente que no está tan experimentada. Porque pone a jugar a todos los mapas. O juega a la gente a risas. Pues para ellos les vendrá de puta madre. Recuerdo también que es un escudo que solo se utiliza en el bando CT. En el bando terrorista no se puede usar, según he leído. Así que, por lo tanto, pues nada, que lo sepáis. Y respecto a las utilidades, chicos y chicas, que se pueden dropear. Uff. La de cambios, ¿qué va a meter eso? Va a meter una barbaridad de cambios, chicos y chicas. Y yo, desde mi punto de vista, pienso que el Major va a ser muy gustoso. Y yo creo que va a ser tan bonito de ver el Major porque, ¿creo? O sea, los profesionales, no sé si estaban al tanto, supongo que sí. Pero como que ha habido muy poco tiempo de adaptación. ¿Qué pasará? Que el que tenga el mejor entrenador... Oh, mama. Por ejemplo, Astralis. Yo pensaba que iban a pinchar. Y a mí me gustaría muchísimo que Astralis llegara a puestos altos. Pero ahora, chicos y chicas, imaginaros, ¿sabéis? Con... Eh, joder. Estoy viendo todo el rato pasar más rojas y no me están tocando una mierda, chicos y chicas. Bueno, encima entre una rosa. Eh, ¿por qué me quedan tan pocas cajas y he comprado más? ¿Había comprado 100 cajas? Bueno, abriremos estas tres. Creo que el vídeo se está alargando. Pero lo dicho, vamos a ver cómo los entrenadores adaptan a esto. Desde mi punto de vista, pienso que va a cambiar muchísimo al meta. Así que nada, habrá que ver, como digo, cómo se desarrolla todo. Y habrá que disfrutar y aprender. Porque ahora, lo he dicho, hay que ver mucho competitivo profesional. Porque ahora las cosas van a cambiar mucho. Veremos si para la Blast, de ahora se cambia. Para la IEM, será muy, muy interesante de ver. Vale, vamos a hacer contratos rápidos, chicos y chicas. Vamos a buscar las mejores armas. También para conseguir esa arma roja. Creo que me da de sobra para hacer una arma roja. Me gustaría conseguir el AK, me gustaría conseguir la DIGALE. A ver si tenemos suerte. Creo, de hecho, que armas moradas voy a tener por un tubo. Vale, vamos a meter estas. Pero bueno, voy a hacer una cosa. Voy a meter un pequeño corte y vamos a hacer el megacontrato. Ahora vuelvo. Y así se ha quedado el inventario. Vamos a hacer ese contrato. He comprado, como veis, 5 AUG Steam Faliant. Que son de las más baratillas. Aquí la tenéis. Y vamos a poner, atención, pues las Glocks que en peor estado están. Vamos a guardar la mejor para nuestro inventario. Y vamos a poner el resto. Primer contrato buscando las armas rojas de la nueva caja. 3, 2, 1... ¡Toma! ¡Consiguimos el AK Lit Museo, chicos y chicas! ¡Wow! Casi nuevo. A pesar de cómo está... Que había una bastante desgastada. O sea, lo celebramos, chicos y chicas. ¿Cuánto cuesta el AK? No costará mucho, desde mi punto de vista. Pues mira, 40 euros. Bueno, pues eso que nos llevamos. Además, tenemos M4 Star Trek. Tenemos esta Black Lotus. Tenemos la... Yo creo que no está mal. Podría haber sido mejor. Nos llevamos un arma roja. Buscaremos el cuchillo. Si vosotros queréis, chicos y chicas. Y reventáis el botón de like. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!